Aca hay más alambre, mira ¿Tiene un palo? ¿Eh? ¿Tiene un palo? No, lo quebrás Yo tengo un palo, ya me voy a fijar si se tiró Sí, por lo quebrán quedó adentro loco, lo tengo que sacar ¿Tiene para probarlo? ¿Eh? ¿Tiene la bolquerita para probarlo? ¿Quieres? ¿Señor? ¿Debería que la pared? ¿No? ¿Cuál es el palo? ¿Quieres? ¿Cuál es mi esponja? ¿Cuál es mi esponja?